Bienvenidos al canal Teus Gastronomía. Hoy vamos a hacer roll de crepe matcha con crema de leche. Primero vamos a hacer la crepe. Fundimos la mantequilla de mientras pasamos la harina, la maicena y el azúcar por el colador. Echamos leche y mezclamos todos los ingredientes hasta que no se vean gránulos. Sacamos la mantequilla fundida y le agregamos dentro del matcha y lo mezclamos. Batimos el huevo. Y echamos la mezcla dentro del huevo batido. Agregamos una cuchara de pasta dentro de la mantequilla y matcha y lo mezclamos. Seguidamente agregamos otra cuchara de pasta dentro de la mantequilla. Y repetimos el proceso de la mezcla. Pasamos toda la mezcla de la mantequilla, matcha y pasta por el colador para añadirlo dentro de la pasta. Este paso sirve para facilitar la mezcla entre la mantequilla, matcha y la pasta. Ahora empecemos a freír la crepe. Calentamos el sartén a fuego pequeño. Es muy importante poner a fuego pequeño porque si no la crepe se va a quedar con muchos agujeros. Cuando la superficie de la crepe esté condensada y se vean pequeñas burbujas, quiere decir que la crepe ya está cocida. Añadimos una cuchara de mezcla dentro del sartén. Removemos el sartén para homogeneizar la mezcla en todo el plano del sartén. Y rápidamente echamos la mezcla sobrante en el bol. Tapamos la crepe con film y la enfriamos. Ahora vamos a hacer la crema de leche. Lo primero que tenemos que hacer es añadir matcha dentro de la nata. Mezclamos un poquito. Y ahora montamos la nata. Cuando los gránulos de matcha se hayan desaparecido, añadimos azúcar y seguimos montando. Cuando veamos que el color del matcha se oscurece y se cambia a un color verde oscuro, ya podemos parar de batir. Ahora vamos a hacer la crema de leche. Añadimos leche y nata dentro del sartén y hervimos la mezcla durante 15 minutos sin parar de mezclar. Cuando la leche se convierta de color amarilla, la echamos dentro de la nata de matcha y la mezclamos. Por último, batimos la nata. Añadimos el azúcar y seguimos montando hasta que la nata quede consistente. Ahora cogemos tres crepes y superponemos una encima de otra. Cogemos la nata y dibujamos una forma de caja y será donde le pondremos la crema de leche posteriormente. Y ahora ponemos la nata siguiendo el borde de la caja. Y añadimos la crema de leche dentro de la cajita. Por último, añadimos las pepitas de chocolate por toda la crepe. Extendemos el nata con un cuchillo. Y ahora vamos a enrollar la crepe. Subimos las partes finales y después los bordes. Y enrollamos. Y ya está hecho el roll. Y antes de comer, guardamos la crepe en la nevera con mínimo de una hora. Si os gusta matcha, podemos añadir un poco de matcha encima del roll. Y ya está listo el roll de crepe matcha con crema de leche. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.